¿Cómo podemos afrontar todos estos retos? Pues para responder a esta pregunta, quiero que me acompañen aquí María José Hernando, Fernando Martín y Jaime Palacio. Decía que el título de esta mesa tiene el mismo que el de todo el festival. Personas, se escribe también con A de alimentos, de agua. Entonces, les señalaba esta figura que tenemos aquí detrás de Forges y les preguntaba si les parecía que desde la E de Europa nos estábamos olvidando de otras As del mundo, como la de Asia, de África o de América. ¿Qué os parece? Muy bien, muchas gracias Isabel. Muchas gracias a todos. Pues qué maravilla empezar con Forges y además empezar con Forges para hablar de la mirada nos recuerda todo lo que le echamos de menos y todo lo que nos ha ayudado, al menos a mí, desde pequeño, a mirar y a mirar al mundo porque sí, efectivamente en Europa yo creo que sí que miramos a otro lado. Además que esas realidades de Asia, de África, de América están lejos en la distancia pero es que las tenemos en la puerta de al lado, las tenemos cuidando a nuestros mayores, las tenemos cuidando a nuestros niños, las tenemos en la calle, las tenemos haciendo los trabajos que aquí no queremos y también miramos para otro lado en ese caso. Yo creo que el gran reto que tenemos es cómo manejamos las vendas que nos ponemos, cómo manejamos las vendas que nos ponemos en nuestra mirada. Muy interesante reflexión, cómo manejar esas vendas. Fernando, ¿tú qué opinas al respecto? A ver, la pregunta es muy difícil y voy a intentar acercarme a una respuesta. Yo creo que en Europa sí que se mira y se mira atentamente a lo que pasa afuera porque eso es una característica muy europea, creo, pero otra cosa es que esa mirada lleve a una acción que produzca un cambio, es decir, creo que sí que estamos atentos pero muchas veces no tenemos los instrumentos, la capacidad, las competencias de realizar una acción que desemboque en algo concreto. Y también creo que muchas veces lo que nos pasa a los europeos es que también pensamos que tienen que ser los propios países, los propios gobiernos quienes actúen y generen cosas para ayudar a su propio país. Y muchas veces también han pasado ya muchos años, muchos decenios, desde que Europa está intentando ayudar a otros países y muchas veces se ve que no se consigue y al final las ayudas que son son ayudas muy pequeñas y yo creo que a veces lo que produce es una especie de falta de... al haber pocos resultados, ya acabó, al haber pocos resultados sí puede haber un tipo de desgana a lo mejor. O sea, sí que hay atención y mirada pero un poco de decir que al final todo esto va a valer para algo. Yo creo que no miramos en realidad, es decir, vemos pero no miramos y eso tiene mucho que ver con algo que hace tiempo definió el Papa Francisco, que es la cultura de la indiferencia. Si miramos profundamente nos tiene que aterrar y que hacer sufrir mucho lo que vemos, porque es muy grave lo que pasa en el mundo. Entonces es eso de ojos que no ven, corazón que no siente, que está muy bien, porque si no vemos en profundidad, otra cosa es que las noticias están ahí, eso es verdad, internet te permite ver todo, pero pasa como tantas cosas. Entonces mirar en profundidad y sobre todo mirar desde los que están abajo del todo, no desde lo que pasa arriba o desde los grandes titulares, sino desde la gente que está sufriendo las cosas, está sufriendo la falta de alimentos, la falta de agua, todo eso, eso es complicado, porque eso te remueve, te hace, te produce un desasosiego por dentro y a eso tienes que darle alguna respuesta. Entonces es como incómodo, mira, vale, pobrecillos, pues a lo mejor me limito a una solidaridad que también está definida, no indolora y ya está, doy un donativo, pero no quiero entrar en profundidad porque me afecta mucho. Creo que eso es lo que tenemos que intentar nosotros aliviar de alguna manera. Y ahora quiero hacerle una pregunta a Jaime, que has vivido 12 años en la Amazonía peruana, entonces conoces muy bien la realidad de las comunidades indígenas. Y además, por tu carrera profesional en España como ente, ¿dónde crees que puede estar la clave para acercar esas realidades a la sociedad y en particular a las aulas españolas? Y no solamente acercarlas, sino movilizarlas para que no miremos a otro lado, que nos quitemos esa venda de la que nos hablábamos o la venda donde quiera que esté, o aprendamos realmente a mirar donde hay que mirar y nos comprometamos con conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Pues yo diría, siguiendo con la ayuda de Forges y siguiendo con esta reflexión sobre la mirada, creo que, aunque luego nos toque actuar en las aulas, en nuestra sociedad, nos toca trabajar mucho este tema de la mirada. Entonces yo daría tres claves, tres cegueras, tres claves que creo que tenemos que mejorar. Uno, tenemos que conseguir que desde las familias tendríamos que conseguir que nuestros hijos fuesen capaces de contemplar la realidad de la manera más auténtica posible, de la manera más real posible. Y creo que con todo el tema de las pantallas, de los móviles, estamos claudicando. Y tendríamos que nombrarnos muy en serio qué es lo que queremos que nuestros hijos vean. Como profes tendríamos que ser capaces de tener claro qué mundo queremos mostrar a nuestros alumnos. Porque cuando trabajamos estas cosas de sensibilización y de educación para la justicia y para la solidaridad en los colegios, nos damos cuenta que nos topamos entre nuestros compañeros con visiones del mundo muy diferentes. Entonces aquí no es el problema ese del proverbio del dedo que señala la luna y de que estemos mirando al dedo en lugar de señalar a la luna, sino cuál es la luna a la que estamos señalando. Y creo que tenemos que tener que trabajar mucho a qué mundo estamos mirando y cuál es la visión del mundo que estamos transmitiendo con lo que hacemos. Y luego, en último lugar, tendríamos que ya como escuela, ya como comunidad, el Papa Francisco nos ha llamado en el Pacto Educativo Global a no ser reproductores de la misma sociedad en la que estamos viviendo, a que la escuela seamos transformadores. Entonces, ¿lo vamos a hacer? ¿Lo podemos hacer? Entonces, se me ocurren tres claves para responder a eso. La primera, ser capaces de que el mundo entre en la escuela, provocar experiencias, hacernos responsables de los procesos vitales de los chicos, no solo de los aprendizajes, incluso de las competencias, sino de su vida en sí. Segundo, el que la escuela sea capaz de salir al mundo. ¿Cuánto nos cuesta, ahora hablo desde mi lado como organizaciones sociales, cuánto nos cuesta en la escuela salir del aula y vincularnos con entidades como Manos Unidas, como los proyectos en los que trabajamos juntas, para hacer que esa visión que transmitimos los profesores esté tocada de verdad por las realidades y por un mundo que nos llama? Y, en tercer lugar, tener muy claro que esto es una cosa de comunidad, es una cosa de colectividad, que solos no vamos a ningún lado. No es de francotiradores, no es de lobos solitarios por los colegios o por la sociedad. O somos capaces de hacer cosas juntos, y vuelvo otra vez al Pacto Educativo Global, o si no, no sé muy bien cómo vamos a transmitir una mirada diferente. Ahora, la siguiente pregunta, Fernando. Tú, como realizador de documentales, has viajado por medio mundo y has podido conocer de primera mano todas estas vidas con estas faltas de derecho, con estas grandes desigualdades. ¿Cómo afrontas tú en tu día a día eso que estás viendo? ¿Y cómo te planteas el trabajo a la hora de plasmarlo en un documental? Yo, generalmente, me planteo mi trabajo siempre partiendo de la duda. Es decir, nunca tengo claro si lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer. Nunca sé si la persona que estoy grabando es la persona que debería trabajar con ella. No sé si el tipo de plano que estoy haciendo es el correcto. O sea, vas buscando, vas intentando entender al ser humano. O sea, mi trabajo, nuestro trabajo como documentalistas, usamos una cámara, pero en el fondo es tratar de buscar algo que no se ve. Parece que como llevamos una cámara lo que grabamos es lo visible y precisamente lo que nos interesa es lo que no se ve. Entonces, desde ese proceso de búsqueda, yo busco en las personas cosas que tengan que ver conmigo y con mis semejantes. Es decir, aunque vayas a un país que es un país que está en una zona de conflicto, en unas condiciones muy duras de miseria, yo lo que miro es a las personas y cuáles son sus preocupaciones y cuál es la reacción que tienen y cuál es su actitud y decisiones que toman para intentar salir de ahí. Entonces, yo las veo como personas iguales si podía ser yo. Entonces, les miro, eso me lleva un poco a veces cuando vas a zonas que son muy desfavorecidas, no te asusta eso porque tú estás mirando con la cámara a personas que están decidiendo hacer cosas con su vida. Entonces, la situación de miseria en mi trabajo, desde mi punto de vista, es un fondo, es un fondo en el que están las personas y yo lo que observo principalmente es a las personas. ¿Por qué tenemos que resaltar y explicar que se trata de un derecho humano fundamental? ¿Por qué tenemos algunos datos de la realidad para ver por qué tenemos que seguir reclamando que sea un derecho humano fundamental? 2.000 millones de personas no disponen de agua en el mundo. 3.600 millones no disponen de saneamiento. Para 2030, la propia comunidad internacional, Naciones Unidas, augura que todavía 1.600 millones de personas no tendrán agua y 2.800 millones no podrán disponer de un saneamiento seguro. 1.900 millones de personas sin poder lavarse las manos. Se necesitaría invertir, dice la propia Naciones Unidas, el triple de lo que se aplica hasta este momento. La ayuda oficial al desarrollo no son más que 8.700 millones de dólares. Sin embargo, el negocio del agua mueve cientos de miles de millones en el mundo. Hablaba el papá de la niña de Estados Unidos. Beneficios de 64.000 millones de dólares por la venta del agua. O China, 45.000 millones. O Indonesia, 22.000 millones, entre otros. Ya hay posicionamientos anteriores, pero hasta 2010, o sea, hace 5 minutos, no se logró declarar el derecho humano al agua. ¿Por qué? Razones básicamente económicas. Si se reconoce como derecho humano, los estados tienen la obligación de garantizarlo. Eso supone inversiones que hay países que no han podido, no han estado dispuestos a hacer hasta este momento. Por eso sigue habiendo 2.000 millones de personas sin acceso al agua. Hemos oído al papá de la niña, ¿no? Decirle, dentro de unos años tú ya no vas a tener agua. Porque esa nieve que ves ahí en lo alto ya no es nuestra. Son los estados los que tienen que garantizar el derecho al agua. No es el mercado. No puede. No está para garantizar derechos. Está para otra cosa, para gestionar recursos, para distribuir bienes que son escasos, pero no para gestionar derechos. Todas las personas tienen derecho a disponer de agua limpia. Eso dice Naciones Unidas con el derecho humano al agua, ¿no? Todas las personas. 2.000 millones todavía. Es una gran cantidad de personas, ¿no? No solo porque no disponer del agua les va a vetar otros derechos, como es el derecho a alimentarse o el derecho a la salud o el derecho a relacionarse, que es tan importante, ¿no? La muchachita decía, es que huelo mal. Es que soy bastante apestosa y no quieren jugar conmigo. Las personas tenemos necesidad de relacionarnos tanto como de comer. Somos seres sociales, ¿no? Y si no nos relacionamos vamos a tener unas deficiencias en nuestra persona tan graves como las nutricionales, ¿no? El derecho humano al agua consiste en que las personas tengan acceso al agua segura para beber, para producir alimentos y para asearse, al menos. Todavía no el agua para producir alimentos, pero están en camino, ¿no? Y esos tres elementos son básicos. Estaban conculcados, ¿no? En el vídeo que hemos visto. No tenían derecho ni para beber, ni para comer, ni para asearse, ¿no? La vida digna, que es de lo que se trata, y es por lo que trabaja Manos Unidas, no se puede garantizar si las personas, los niños, las niñas, no tienen acceso a un agua limpia, ¿no? En España esto es muy difícil que lo entendamos porque nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, desde luego hemos nacido con el grifo en nuestra casa y ya no había ningún problema. Pero eso a dos mil millones de personas en el mundo no les pasa. Entonces hay mucho que hacer y que pensar, ¿no? Jaime, desde tu experiencia y conocimiento de la situación de vulnerabilidad que viven muchas comunidades en Latinoamérica y además en el resto del mundo, ¿qué destacarías de su lucha, de sus proyectos de futuro para garantizar esos dos derechos fundamentales, el agua y además los alimentos, que también los ha mencionado María José? Pues antes he hablado un poquito más desde aquí, desde esta selva. Ahora voy a hablar un poquito más desde la otra, desde la amazónica. Añadiendo, está clarísimo la situación que también nos ha contado María José, pero vamos a darle una vuelta más. En el pueblo Kukama, que es el pueblo que vive en la zona donde vivía yo en la selva, el agua no es solamente, sobre todo, no es aquello para lo que sirve, no es solamente su utilidad, que está claro que está en el nivel más básico. Para el pueblo Kukama el agua es todo. En la selva el agua determina todo, determina la vida, determina la esperanza. El mundo, en la cosmovisión Kukama, se entiende con el mundo de la tierra y el mundo del agua. En el mundo del agua vive la Yakumama. Desde la Yakumama nacen todos los relatos del origen del pueblo Kukama y del origen de la naturaleza, de la creación del origen del mundo. En la selva, donde vivía yo, estamos a 5.000 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. Yo vivía en Perú, en un pueblo pequeñito que se llama Lagunas. Estamos a 150 metros sobre el nivel del mar y quedan todavía 5.000 kilómetros hasta que ese agua llegue a desembocar. ¿Qué significa? Que la selva baja, el gran plato amazónico, está absolutamente marcado por los ritmos del agua, por todo en el agua. Cada invierno, que es el invierno de aquí, aunque sea hemisferio sur, cada invierno alaga, se inunda toda la selva, los peces llegan a las cochas, desoban, cuando baja, cuando merma el río y el agua se encauza por las quebradas para llegar al Amazonas y a los grandes ríos, que conocemos todos los peces en un fenómeno increíble que llaman el mijano. Son miles y miles y miles de peces que cubren toda la superficie del agua. O sea, la sensación que tú tienes cuando estás allá, cuando vives en la selva, es que el agua lo marca todo. Cuando tú estás maltratando el agua, cuando tú no estás cuidando el agua, estás quitando la vida en sí misma. No solo un derecho humano, no solo aquello para lo que sirve, sino estás cortando de raíz el motivo de la esperanza de la gente, el motivo de la esperanza de todos los que viven allá, su estilo de vida, su forma de vivir. Cuando nuestras empresas extraen petróleo, extraen minerales, cuando oleoductos transportan ese crudo hacia las refinerías que están en la costa y ese agua es contaminada, lo que estás haciendo es matar la vida desde su raíz. Y esas luchas por las que me preguntabas son verdaderos ejemplos de pueblos identificados, de pueblos convencidos de que les va la vida en lo que este modelo de desarrollo para llevar esa energía, para llevar ese crudo a lugares donde ni sequiera tenemos idea del precio en dignidad, del precio del coste elevadísimo social que supone sostener el modelo energético y el modelo de consumo en el que vivimos, no podemos entender todo lo que eso supone. Lo que pasa es que la forma de luchar de esos pueblos también está marcado por el mismo estilo de vida que tenemos en nuestras ciudades y a ellos con nuestros modelos educativos les seguimos vendiendo un estilo de desarrollo, una forma de entender la vida pues como la entendemos desde las ciudades, como la entendemos desde nuestra forma de entender el mundo. Y claro, estamos minando incluso su propia identidad y su propia forma de defenderse de aquello que les está robando la vida. Entonces, bueno, es una situación verdaderamente crítica y verdaderamente lamentable. Fernando, ahora te vas a embarcar en un nuevo viaje a Latinoamérica. No sabemos todavía a qué país, lo vamos a descubrir dentro de unos minutos porque vas a tutorizar a la persona que gane este festival. ¿Cómo afrontas este proyecto? ¿Qué debe tener en cuenta esta persona a la hora de enfrentarse al reto de plasmar estas historias de vidas tan duras como el que hemos visto hace unos minutos? Bueno, lo primero es que yo creo que tiene que ser consciente de que es una oportunidad. O sea, esta misma pregunta me la hiciste el año pasado y porque, repito, es el segundo año que viajo y viajé con Esteban y con Lucas y te das cuenta de la oportunidad que da Manos Unidas porque tienes la posibilidad de hacer un documental con total libertad creativa y luego, además, acompañado por personas que te apoyan en lo logístico y en lo humano, que te ponen en contacto con personas del lugar, es decir, que te aportan todo el conocimiento. Y eso no es fácil. Entonces, yo me he sentido muy cómodo, muy arrupado y con gente que sabe mucho sobre el terreno. Entonces, yo creo que lo primero que le diría es, eres un afortunado, no pierdas esta oportunidad. Y luego, que es muy importante que hay que ser paciente. Creo que hay que escuchar. A veces tendemos mucho, yo el primero, a quedarnos mucho por lo que vemos y no por lo que escuchamos. Y sobre todo, creo que ir con ganas de... O sea, ir con muchas ganas, ¿no? Porque nos hemos encontrado con muchos problemas, situaciones donde no va a ser fácil grabar o va a ser complicado, o personas que nos cuentan cosas que no son las cosas como queremos enfocarlas nosotros, ¿no? Entonces, vamos a trabajar mucho, no en balde, pero que no siempre se consiguen cosas, ¿no? Entonces, tiene que ser muy consciente de que hace falta mucha constancia. Tenemos un modelo de producción alimentaria que no solamente está destrozando el medio ambiente y está causando, no causar, pero sí tener un porcentaje importante de implicación en el cambio climático que estamos observando, para alimentar una parte muy pequeña de la población, mientras que otra parte mucho más grande está padeciendo hambre. María José, ¿cómo podemos entender esta contradicción? Y no solamente entenderla, sino cómo podemos digerir lo que he comentado de que una pequeña parte del mundo está siendo sobrealimentada y a su costa se está llevando a un gran porcentaje que está sufriendo de hambre. Y además, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para intentar igualar esta situación y cambiar este modelo? Es un tema, pero bien peliagudo, ¿eh? ¿Por qué no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de producir y de consumir? Tres datos que ha dicho el locutor del documental o de lo que hemos visto, que me parecen tremendos, ¿no? El 30% del consumo de agua se lo lleva la cría de animales en el mundo, el 45% de las tierras, y es causa del 91% de la destrucción de la Amazonía. Desde hace tiempo, bastante tiempo, sabemos que el consumo de carne, al nivel que lo consumimos los países enriquecidos, es absolutamente insostenible en el planeta. Y el problema se ha hecho muy grave cuando las poblaciones de los países emergentes, sobre todo China, Brasil, India, han querido consumir la carne al mismo nivel que lo consumimos los europeos. Porque eso el planeta no lo aguanta. Es imposible, ¿no? Cuando se dicen estas cosas, te vuelves muy impopular. Porque, ¿qué queremos decir? Que no se puede comer un filete, pero yo no me siento con autoridad para decirle a nadie lo que tiene que comer. Digo, digo que los datos lo que nos ofrecen es una visión de que consumir carne en exceso, y eso supone, según los nutricionistas, no los economistas ni los que nos dedicamos a la cooperación, más de dos veces, tres por semana, primero, no es bueno para nuestra salud, y además, para el planeta es nefasto. Pero que para el planeta sea nefasto, porque hay gente que dice, bueno, yo veo un problema gravísimo en esto, en todo esto que estamos hablando hoy. A mí me parece que lo que nos pasa más grave de todo es que tenemos una visión tan cortoplacista. O sea, decía el locutor, ¿no? Diez mil años que es como un soplo. Pero nosotros, cincuenta años, decimos, bueno, pues, ¿quién estará aquí dentro? A mí me da igual. O sea, yo de momento estoy aquí, voy a vivir. Eso, además, lo empeoró mucho la pandemia, fue horrible lo del cortoplacismo. Y entonces, de repente, pues, es como que no sentimos que nuestras actitudes, y sobre todo nuestros comportamientos, puedan cambiar nada. Y en este tema es radical. O sea, nosotros podemos cambiar nuestros hábitos alimenticios. Absolutamente. Podemos decidir comer más carne, menos carne, qué comemos, qué clase de carne comemos, cómo queremos que se produzca esa carne, si estamos dispuestos a aceptar esas macrogranjas o no, si nos parece bien que se vaya la soja, que debería servir, si acaso, para alimentar a las personas, si es que hay que cultivarla en esa cantidad que lo hacemos, o tiene que ir a los automóviles o al ganado, que no van a consumir esas poblaciones que no tienen acceso. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Pero también hay una decisión política. Esto es un problema económico muy grave. Y lo decía también el locutor. Hablamos de las energías fósiles, bla, 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 como los grandes causantes del cambio climático. Y, sin embargo, ahí está, esta producción de lácteos, de productos animales, etcétera. Claro, hablaba antes Jaime del problema de la ruptura de la espiritualidad y del sentido de la vida de las comunidades cuando se joroba el agua. Pero es que cuando les hemos expropiado las tierras, yo no, pero las empresas que luego me van a dar a mí de comer carne, seguro que sí, ¿no? Para producir la soja, para tener pasto para los animales. Esas comunidades se quedan sin lugar en el mundo. Y luego, además, lo que se va a producir no va a estar accesible para ellos. Va a viajar muy lejos, probablemente muy lejos. Mientras nosotros sabemos que podemos comer otras cosas, si el mercado, por ejemplo, del cereal, sube los precios, porque es más difícil cultivarlo, porque ha habido unas sequías, porque esas poblaciones que tampoco tienen acceso a la carne, tampoco van a tener acceso a los cereales. Por eso estaba ese matiz de el modo de vivir de unos produce hambre en otros. Esto es muy grave. ¿Y qué podemos hacer? A ver, ahí voy a llegar, a ver si llego ahí. Desde Manos Unidas nosotros promovemos, primero, desde la educación para el desarrollo, eventos como este, en el que podemos tomar conciencia de lo que está pasando, oír datos, escuchar la realidad. Jaime seguramente va a traer la realidad de los pueblos indígenas. Nosotros tenemos socios y socias locales por todas partes en el mundo y ellos y ellas tienen la verdad de lo que está pasando, y es muy grave lo que está pasando con esto. Promovemos el cambio de comportamientos, el cambio de actitudes, el cambio de conciencia, pero también, en nuestros proyectos, en los proyectos que acompañamos, promovemos unos modelos de producción que son respetuosos con el medio ambiente. Agroecología, por ejemplo, que es un proceso que respeta a la comunidad, que respeta los ciclos del agua, que respeta los ciclos de la tierra, que respeta la semilla tradicional, entre otras cosas. ¿Qué herramientas os parecen más eficaces para lograr precisamente este cambio? Y en ese paso definitivo que tenemos que dar para lograr el compromiso, ¿cuándo crees que es cuando nos ponemos esa venda o cuando decimos no hacer nada? Muy complicada la pregunta. Esta me ha tocado difícil. Bueno, hay dos cosas que sí que tenemos muy claras y que las tenemos, al menos las tenemos muy claras como entidades sociales. La tercera parte, la parte de cómo hacer que realmente ese compromiso se dé, es la más difícil, ¿no? Y ahí somos un poco más amarrateguis, ¿no? Nosotras como organizaciones sociales. Yo pertenezco a una organización pequeñita que se llama Fundación Corazonistas, que forma parte de una plataforma más grande con otras entidades sociales que se llama Redes, de cooperación, que trabajamos en Acción Social. Juntas trabajamos junto con Manos Unidas, con Cáritas, con Justicia y Paz, con Confer, con Cedis, en una plataforma más grande que se llama Enlázate por la Justicia. Tanta sopa de siglas, tanto lío de siglas, a veces nos hace un lío, pero es una de las claves, creemos, de que estas ganas de crear esa sensibilidad y esta necesidad de que esta sensibilidad lleve a una transformación social funcione. Para nosotras, como entidades, es clave trabajar juntas, cambiar formas de trabajar, porque cada una somos de nuestro padre y de nuestra madre, aunque todas somos, en este caso, de inspiración cristiana, trabajamos con otras entidades que no están vinculadas con la Iglesia Católica, pero es clave trabajar juntas como tejido social, algo que en España tenemos una dificultad grande. Allá en Latinoamérica se encuentra, se trabaja más sencillo en este sentido, hay mucho más sentido colectivo y mucho más sentido de la lucha por el objetivo final, independientemente o más allá de mis propios objetivos institucionales o de mi propia forma de trabajar. Ahí tenemos mucho que aprender de ellos. Aquí nuestra ilustración caló mucho, nuestro individualismo lo tenemos por bandera y nos cuesta muchísimo renunciar a nuestros principios. Entonces, o sea, no a los principios, pero sí a nuestros objetivos personales, en pro de unos más lentos, pero de más gente y que nos permitirán llegar más lejos, como dice el proveedor africano. Así que una de las claves es ser capaces de trabajar juntas. Y otra de las claves es que nos pasa mucho en la escuela. Nos quedamos en la educación, en el aula, en sensibilizar en nuestros entornos cercanos, en crear incluso pequeñas experiencias de compromiso, pero nos olvidamos de dar el paso o nos dejamos o no nos atrevemos o nos da miedo de dar el paso a la incidencia social, a la movilización, a la transformación social, a denunciar las estructuras que provocan todo este modelo de desarrollo. Como entidades sociales tenemos una voz fundamental, creo, para poner nombre a lo que está sucediendo en tantos lugares del mundo y a las consecuencias que tiene. Y lo hacemos, sí, desde la profesionalidad en ocasiones, desde la asesoría de expertos, pero sobre todo desde nuestro ser tejido social, desde nuestro ser base de la sociedad. Entonces, es clave que como entidades seamos valientes para poder denunciar esas realidades y hacer propuestas de transformación estructurales, legales. En este momento estamos trabajando en un proceso de promover un marco legislativo para la diligencia de vida de las empresas, no solo en un financiero, que ahí lo tienen clarísimo, aunque a veces no lo cumplen, pero también en la ecología, en el cuidado del medioambiente y en el respeto a los derechos humanos. Esa empresa que está extrayendo a precio gratis en la Amazonía o en otros lugares del mundo o en África sin consecuencias para su trabajo porque está fuera de ningún marco legal que controle ese trabajo. Con gobiernos que transigen con ese trabajo, con grandes multinacionales que amparan ese trabajo de esas empresas subcontratando a empresas que no tienen el impacto que tendría una gran multinacional en nuestras sociedades. No vamos a poder decirles nada. Necesitamos no solo denunciar, sino también poder crear las condiciones legales que permitan que eso se controle. Pero, Fernando, yo te quería preguntar, desde tu experiencia profesional, ¿cuál crees que es el poder de tu sector, del sector audiovisual, para dar visibilidad a esas injusticias y desigualdades y también para movilizar? Bueno, yo creo que antes era más que ahora, porque ahora hay mucha competencia de muchos medios y muchos estímulos audiovisuales. Antes, cuando no estaba Internet ni estaba WhatsApp, tenías la televisión y todo. Cualquier documental que hacías que salía en televisión, lo veían millones de personas. Y más, Televisión Española, por ejemplo, siempre ha apoyado mucho documentales sociales. Entonces, llegaba mucho. Ahora lo que pasa es que hay tanta competencia de otros contenidos que, lógicamente, son como más cool, geniales. Entonces, cualquier otro aspecto queda como un poco de lado. Entonces, es muy difícil, ahora más que nunca, conseguir que la gente vea ciertos trabajos, porque ya le da apuro. O sea, no le interesa. Yo, por ejemplo, con el documental que vais a ver ahora, yo ya sé que mucha gente simplemente por el hecho de que transcurre en una zona lejos de Europa y que los personajes son de raza negra, es decir, y que están en zonas... Ya hay una desafección total porque no entras en las historias, no te interesan esas preocupaciones. Entonces, lo único que intentamos hacer, o que yo hago, es intentar que esas personas no sean muy cercanas. Que aunque tengan una experiencia tan diferente a la nuestra, cuando les escuches, dices, eso lo he sentido también yo. Entonces, creo que es un poco... Ahora es más difícil que nunca, porque hay una sobreestimulación visual. Y entonces, para intentar ofrecer una solución, pensaría que, a lo mejor, centrarnos mucho en cosas muy concretas en las personas, más que en aspectos temáticos, ¿no? Que lo abstracto es más complicado de digerir a veces cuando uno no tiene voluntad. Y lo concreto, una historia de una persona contada en un minuto y medio y que al final se enfrenta a una situación que no es la misma que nosotros, pero al final nos da como lecciones de lo que es como la vida, ¿no? Yo creo que iría más a cosas muy concretas, a personas específicas que están en entornos difíciles. Vamos a hablar ahora de las historias de mujeres y niñas, porque son las que más sufren las consecuencias de este modelo injusto. Modelo que hace que más de 800 millones de personas, voy a repetir el dato porque es impresionante, 800 millones de personas sufren hambre en el mundo. Que no lo digo yo, que lo recoge la ONU Mujeres. Mirad, en épocas difíciles, la discriminación por motivos de género hace que las mujeres y las niñas sean las primeras en comer menos, a pesar de ser las que más trabajan por asegurar la alimentación de sus hogares. Son las responsables del 80% de la producción de alimentos en zonas como África subsahariana. Como digo, esto no lo digo yo, lo dice este informe de la ONU. María José, ¿qué conexiones te despiertan a ti este texto que acabo de leer? Bueno, llevamos mucho tiempo en Manos Unidas trabajando a favor de la igualdad de género porque sabemos desde el principio de nuestra historia, de más de 60 años, que las mujeres son siempre las más pobres entre los pobres. No solo que comen menos, sino que a veces no comen, no comen las últimas. Sobre todo las mujeres, las niñas están justo antes de ellas. La reflexión que nos provoca es una injusticia tan grande que si queremos luchar contra la pobreza, que es nuestro trabajo, luchar contra la pobreza y el hambre, es nuestra vocación, es nuestra misión, no tenemos más remedio que focalizarnos en ellas, en las niñas y en las mujeres. Son las últimas en acceder al alimento, pero a cualquiera de los derechos. Al derecho a la salud, mueren cientos de miles de mujeres todavía por problemas relacionados con el parto o el embarazo, que aquí no tendrían más relevancia. Son las que se pierden las niñas el derecho a la educación y entonces van a tener muy mermadas sus oportunidades en la vida. En el empleo, ellas siempre, si tiene que haber alguien que esté peor tratado en subempleo, en empleo informal, en condiciones de esclavitud o de semiesclavitud, casi siempre afecta más a las mujeres y a las niñas. Es decir, ellas son las que siempre, siempre van a pagar los platos rotos, siempre. Entonces, nosotros en Manos Unidas tenemos esa visión, entendemos que es importantísimo fortalecer, empoderar a las mujeres y a las niñas, como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 5. Entonces, trabajamos a partir de la educación para el desarrollo y en nuestros proyectos, en los proyectos que acompañamos, ese objetivo, ese eje lo atraviesa todo. Siempre estamos teniendo en nuestra mente que las mujeres y las niñas estén incluidas, que en ningún momento se las margine y que si están en peores condiciones que los varones en esa comunidad donde vamos a trabajar, se haga lo posible para que ellas alcancen su propio potencial. Entonces, es que es una visión clarísima de Manos Unidas. El himno del movimiento obrero feminista, Pan y Rosas, Bret and Roses, las mujeres cantan por tener una vida digna donde no les falte el pan, pero también hablan de que no les falten las rosas, de aquello que nos dignifica como humanos. Así que quería preguntaros que además de esa A de alimentos y de agua, esa A que también encontramos en la palabra pan, ¿qué rosas añadiríais vosotros a esta lista para dignificar la vida de las personas? Yo dos rosas se me ocurren muy importantes. Una rosa que es las oportunidades, que realmente todas las personas, especialmente las mujeres y las niñas tengan oportunidad para que dejen de ser invisibles, para que vuelvan a aparecer y vuelvan a tener su papel en el mundo. Y una rosa fundamental para mí, porque creo que nos hace personas, la rosa de los sueños. Si no se puede soñar, si no se puede esperar algo mejor en nuestra vida, ¿qué hacemos? Nos paraliza, nos deja sin sentido, no avanzamos, no vamos a ninguna parte. En mi caso sería el trabajo. Yo he observado cuando las personas no tienen un oficio, no tienen oportunidad de ganar dinero en una manera regular, tiene una vida muy miserable y tener la seguridad de que tienes un oficio y te permite, por menos, creer que puedes desarrollarte. Entonces me parece que el trabajo lo damos nosotros por entendido, además también porque tenemos un Estado que nos protege, pero cuando estás en zonas donde no tienes que protegerse a nadie, tienes que protegerte por ti mismo o tu familia, el trabajo es fundamental. Pues yo añadiría una salida ya con el ejemplo del agua, ese sentido profundo, espiritual, de lo que aquello que necesitamos para vivir realmente nos aporta mucho más allá de su utilidad, esa espiritualidad, ese carácter de dotar de sentido, de darnos trascendencia. Y luego, por otro lado, el valor del compromiso, de las luchas en sí mismas. Son la gasolina que mueve cambios futuros. Siempre estaremos en cambio. Y en sí el compromiso, la lucha, la entrega, es lo que nos va a dar la fuerza para dar el siguiente paso. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta mesa y por todas las reflexiones que habéis dejado. Así que voy a pedir un fortísimo aplauso para ellos. Gracias.